Más que nada, bueno pues, quiero dar la bienvenida a nuestro gobernador Alfredo del Mazo Maza. La verdad que para nosotros es un honor tenerte por tercera ocasión. En el año 2019 tuvimos la oportunidad de que entregaras a los productores los apoyos. En el año 2020 tuve la oportunidad de que vinieras a entregar tarjeta rosa en la escuela preparatoria. Y hoy, este 2021, nos da la gran oportunidad de que Tenango del Aire precisamente sea sede de entregar los premios estatales a la juventud. Para nosotros es y será siempre un gran honor tenerte en este hermoso municipio de Tenango del Aire. Al mismo tiempo, quiero agradecerte, señor gobernador, por todo ese gran apoyo que le has dado a nuestro municipio de Tenango del Aire. Los puedo anunciar tranquilamente. El colector, que por medio de nuestro secretario Rafael Díaz Barrueta, que ha tenido siempre el apoyo también a nuestro Tenango del Aire. La, indudablemente, la unidad deportiva, la remodelación. Esto será en gran apoyo a nuestros deportistas de aquí, de nuestro hermoso municipio. La construcción del URIS, que se encuentra aquí enfrente. Que tuvimos la oportunidad precisamente de que tu esposa viniera a hacerle la entrega a mi esposa, la presidenta del DIF. Asimismo, otro gran proyecto que estamos por iniciar, que es la línea de conducción del tanque a la caja distribuidora. Así como la red de agua potable en toda la cabecera municipal de nuestro municipio de Tenango del Aire. Y, indudablemente, señor gobernador, siempre he dicho que somos bendecidos por Dios. Y siempre he dicho que somos los consentidos de nuestro señor gobernador, aquí en la zona oriente y yo creo que en todo el Estado de México. Siempre será un gran alojamiento. Quiero felicitar también a todos los jóvenes por ese gran logro. Porque siempre en la vida, siempre nos ponemos objetivos. Siempre decimos, tenemos que hacer esto. Y qué bueno, felicidades, muchas felicidades por lo que han hecho. Es un gran logro y qué bueno que sea sede en nuestro municipio de Tenango del Aire. Amigo Rafa, gracias por todo el apoyo a nuestro municipio. Licenciado Eric, también muchas gracias. También te hemos tenido varias veces acá al licenciado Rafael. Y bueno, pues, hoy, con mucho orgullo, también siéntanse en su casa. Realmente, Tenango del Aire abre todas las puertas para todos y cada uno de ustedes. Y así mismo, señor gobernador, le comento que hemos trabajado arduamente en estos dos años, ocho meses de administración que llevamos. Hoy, Tenango del Aire es un Tenango totalmente diferente. Hoy puedes entrar por cualquier área sin contaminación visual. Procuramos los espacios. Creamos un proyecto de la Plaza del Sol Bicentenario, que lo había platicado con nuestro secretario. Y que, bueno, pues, por esos recursos del PAD que se han bajado a nuestro municipio y que los hemos destirado al máximo. Bueno, pues, indudablemente es el apoyo de todos, de tu persona, ¿no? Realmente.